¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Alate Irán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Betflores y ahora sí, que ruede el video en este universo de cracks. Así es mi parce, mi cuate, mi brother. Y en este video te voy a mostrar CR7 y la vergüenza que sintió al errar un gol solo. Solo, solito, dos veces, bro. Sí, sí, CR7 también es humano. Además, crack, te mostraré que hicieron con el brazalete de CR7 que tiró al piso el partido pasado. Para algo sirvió la rabieta. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, sí, mi bro, el día de hoy Cristiano Ronaldo demostró que es un ser humano. Pasan los minutos, las horas y nadie puede creer cómo es que Cristiano no pudo convertir su doblete en el partido ante Luxemburgo. Al minuto 49, el bicho ya había anotado el primer tanto, pero tuvo una oportunidad inmejorable para estirar esa ventaja. Un gran error defensivo, un regalito caído del cielo para Cris, quien quedó solito con el portero Morris. Sí, solo, bro. Y sorprendentemente, el portero se la sacó en dos oportunidades. Bueno, más bien CR7 las falló. Ni el mismo comentarista lo podía creer, hermano. Le queda, sin embargo, otra vez a Luxemburgo. ¡Ah, le regalaron al Cristiano que venía libre! ¡Ahí lo tiene! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está fue el arquero Cristiano de nuevo dos veces Morris! ¡Dos veces Morris! Pues, señor, yo tampoco lo puedo creer. Que lo falle, por ejemplo, Vinicius. Pero CR7, no, papi. ¡Qué pesado eres, Alda! ¡Pobre Vinicius! Perdón, amigo, nada contra ti. Este blooper provocó que el máximo goleador de la selección de Portugal se agarrara a la cabeza sin entender cómo fue que falló en sus dos definiciones. Miren la cara de CR7 avergonzado, frustrado, impotente. ¡Y tranquilo, Cris! ¡Tú también eres humano! Menos mal, hermanito, que el partido terminó 3-1 a favor de Portugal porque si no hubiese sido un escándalo. Y miren que comenzó perdiendo la carita de Cris al ir 1-0 abajo. ¡Ay, sí, Cristianito, te salvaste de una noche gris! Todo lo contrario, con el tanto de hoy, alargó su racha goleadora y su leyenda en Portugal. El bicho con su selección, 103 goles, récord europeo, 31 asistencias, 173 partidos, campeón de la Eurocopa, campeón de la UEFA National League, máximo goleador histórico, simplemente, Cristiano Ronaldo dos Santos a Beido. Amigos, llegamos a la trivia de hoy. La pregunta del día es, ¿cuál fue el último título que ganó James Rodríguez con el Bayern Múnich? Opción A, Bundesliga. B, Supercopa Alemana. C, Mundial de Clubes. O la opción D, Champions League. Yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Alda. Muchísimas gracias, mi querido Ibed, hermanito. ¿Y te acuerdas del brazalete SR7? El mismo que tiró al piso con rabia y con furia el partido anterior. Pues claro, Alda, ¿cómo olvidar esa escena? Pues bueno, esa cinta de Capitán de Cristiano fue recogida en el estadio y luego subastada para una causa benéfica en Belgrado. Y todo por una linda causa, ayudar a un niño enfermo. Sí, 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 uno de los empleados del estadio presentes en el lugar el sábado tuvo la brillante, la magnífica idea de recogerlo y ponerlo en venta. ¿Te gustaría tener ese brazalete SR7 colgado en tu casa? Pues obvio, yo sí. Y atención, cracks, que hoy está de cumpleaños el Capitán de Capitanes, Sergio Ramos. ¿Saben, amigos? Algo que he aprendido de este jugador es que hay que confiar hasta el final y saber que nunca hay que rendirse. Con el Real Madrid y cuatro veces campeón de Champions y campeón de todo lo posible. Con la selección española, campeón de la Euro y campeón del mundo. 127 goles a nivel absoluto, sin duda, uno de los mejores defensores de toda la historia del fútbol. Para mí es un privilegio siempre cumplir años, aunque a otra gente le cause tristeza. A mí la verdad que me causa mucha alegría porque al final vamos creciendo, nos hacemos mayores, pero lo vamos ganando en experiencia. Para mí, en toda mi carrera, llevo 16 años aquí. Es un privilegio llevar tantos años representando a tu país. Cada convocatoria sigo manteniendo la ilusión intacta. Y me emociona mucho estar aquí y compartir con gente nueva, los jóvenes que vienen también apretando. Creo que hemos formado entre todos una grandísima selección. Amigos, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivia de hoy. Pero antes les quería recordar que se pueden suscribir a mi canal de YouTube que se llama Foodbites, donde también les tengo contenido para los amantes del fútbol. Ahora sí, vamos con la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue, ¿cuál fue el último título que ganó James Rodríguez con el Bayern Múnich? Y la respuesta correcta es la opción A. El colombiano se consagró campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, aunque no estuvo en la última fecha. Logró conquistar la Bundesliga con los bávaros en la temporada 2018-2019. Actualmente se encuentra en el Everton de Inglaterra en la Premier League y suma 352 partidos en el viejo continente. Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que se las dejamos en pantalla. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video.